Eugenia Martínez de Irujo está de celebración y es que la duquesa de Montoro cumple 50 años. La hija de la duquesa de Alba siempre se ha caracterizado por vivir al margen de la vida palaciega de su familia. Alejada de los focos mediáticos y muy centrada en su vida laboral como diseñadora de joyas para la firma Tous, recientemente pudimos verla también en pantalla. Eugenia sorprendió mostrando su faceta más desconocida al interpretar a su madre, la duquesa de Alba, en la serie de Paco León Art de Madrid. Pero no todo han sido buenas noticias para Eugenia. Hace unos meses la muerte de Bacon, su cerdito doméstico, hizo que la duquesa de Montoro tuviera que buscar el apoyo en su actual marido. Y es que un año después de contraer matrimonio con Narcís Rebollo, el presidente del grupo discográfico Universal en España y Portugal, podemos decir que ambos están viviendo una segunda adolescencia. Y es que es habitual ver a la pareja de concierto en concierto quemando la noche madrileña. No dudamos que una noche más Eugenia decida celebrar su cumpleaños de la mano de su mayor apoyo.